¿Cómo están? Vamos a hacer unos tacos de pescado. Para los tacos, bueno, pues la maseca, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a hacer con maseca, se pueden hacer con tortillas de maíz. El tortilla recién hecha yo. Este, el pescado compré, se corta en tiras. Este, filete, pues tilapia, este se llama más curioso, me gusta más a mí, se llama Swai, Swai, es toda la jodida, pero Swai, y es blanco, no tiene rojitos. Bueno, y el empanizado, lo vamos a empanizar con cerveza, no crean que me hice alcohólica, no, yo lo tomo, ahorita me pongo bien peda con el empanizado. Cerveza, harina, sal, pimienta, quervitas, quervitas de las italianas, pimienta, ajo, ¿Qué más le vamos a enseñar? Repollo, ¿para qué es el repollo? La harina. El repollo se hace para, en vez de, bueno, es justo, pero van con repollo. ¿Sí se llama repollo esa cosa morada? Se llama repollo morada. Ah, bueno. Y cebolla morada para que vayan bien moreteados. Y luego se hace un aderezo, para mí es una salsa, un aderezo de quile chipotle con crema y mayonesa. ¿Y qué más? Pues a darle porque ni modo, se hace más noche. Más tarde, ¿ok? Ok, aquí se pone la cerveza, la harina, las especies y sal. No, sal, sal, de esa. Aquí, no sal de salte para afuera, no. Este, y se bate y ya se pasa el pescado. Aquí se mete, se saca y se ponele el aceite, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer el mentado aderezo. Ok. Este, vamos a poner el quile, de ligera. ¡Qué maldito! ¿Qué se llama? ¡Muy chingada! ¡Ay, el chipotle! Y eso salió todo. Este, el chipotle, crema y mayonesa y sal. Tantito ajo. Yo el ajo no me puedo soltar. Bueno, tantita pimienta también para que amarre. Este, y lo molemos, ¿ok? Bueno, el pescado ya salió, ahora sí. Ya está la salsa. Ahora sí vamos a hacer los tacos, ¿ok? Bueno, ya se acabaron. Ahora le ponemos tantito aderezo. Así, así, para que caiga en leche, como se dé su gana. Se cierran arriba y está adentro, y al centro y para adentro. Le puse el repollo. A ver, ábrele. ¡Ay, morado! Porque es mi color preferido. O te gusta o quedas morada de la enfermedad que agarres, ¿ok? ¡Ay, morado!